Bueno, 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 ya tenemos aquí al perezoso. Te estaba esperando. Alguien debe planear las comidas. Espera. Comida. Yo no sacaría eso a relucir por el bazar. Hazme caso. Ir con Zayda. Casta mucha mantequilla. Eso es cierto. Pareces cansado. ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura. ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto. No vale nada en sí, pero la información que contiene es muy valiosa para ellos. Esto es pan comido. ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más. Deja a un lado tu ego. Hay guardias del califa en todos lados. Y harías bien en recordarlo. Ahora te preocupas por mí, más que cuando vivíamos en Bagdad. Me preocupo lo mismo. Pero ahora soy más viejo y me cuesta más ocultarlo. Tráeme el registro. Y hazlo pronto. No hemos hablado de mi tarifa. Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea. Ya sabes cómo son. Increíble. Solo es el mensajero. Y tú sigues siendo un recadero. Puedes encargarte de esto sin mí. Los vi junto a los soldados que desfilaban hacia el palacio de invierno. ¿Llevaban espadas y lanzas? Claro que las llevaban. Son soldados. Me encantaría robar una espada o un yelmo. ¿Estás solo? No quiero que te disgustes. He aceptado el contrato. Así que lo cumpliré. No estoy disgustada, Basim. Es solo que no entiendo por qué ignoras tu propio interés para servir al suyo. No debes nada a nadie. Solo a ti mismo. Recuérdalo. Estás solo en esto, Basim. ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? Dieciséis cajas, un cofre y seis bolsas. La última vez que miré el registro quedaban tres cajas. Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde. Si no aparecen, asumiremos que han olvidado la mercancía. Ábrelas. Cogeremos lo que nos guste. Y tiraremos el resto. Espera aquí. Si me ven, tendré que huir. Menos mal que corro más que esos guardias fofos. Cerrada. Un leve retraso. Odio este turno. La última vez que sos controladaTHI, fue a una fuente acata. ¡ Mickey! De repente que nadie haya elegido狂ínункambulado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Ahí! Creo que eso es lo que estoy buscando. Me pregunto qué secreto se esconderá este registro. Quizá pueda sacarle alguna pista sobre el contacto al Kejika de Derbys. ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Isa! Necesitamos a alguien vigilando la ciudad. Veré qué puedo hacer. Parece importante. Debería sacarle un precio mejor. ¡Ah, Basim! Justo a tiempo. ¿Lo conseguiste? Sin despeinarme. Dámelo. Eres una de ellos. Aquí. Parece que lo entregaron esta mañana. ¿Seguro que es el cofre que buscas? Estoy segura. Paga al chico. Si necesitas robar algo, soy tu hombre. Derbys puede dar fe. Me ha dado todos tus contratos. Entonces hiciste tu parte. ¡Puedo hacer más! Dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda. A un ladrón callejero no le irá mejor. Me uniré a vosotros. Tenéis dos vacantes. Debería quedarme la mitad del pago por el insulto. Gracias, Derbys. Escúchame, Basim. Si quieres seguir trabajando para mí, baja la cabeza y cierra bien la boca. ¿Por qué tienes que dejarte en evidencia así? ¿Así como? Como un mendigo desesperado por llamar su atención. ¿Desesperado? Nihal, soy bueno en mi trabajo. Esa mujer sería afortunada por tenerme. Pero no te quiere. Eres un ladrón callejero de pies negros. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué ir por ese camino? Porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero. Tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles. Lo que pasa es que aún no lo ven. Por poco, Yassip. ¿Qué es eso? Ajá. Esto es mi última creación. Me ayuda a defenderme de mercaderes furiosos cuando me sorprenden... ...usmeando en su género. Me consideraré afortunado. ¡Qué peste! ¿A qué hueles? Ah, hemos estado pescando en el puerto desde por la mañana. Pero sin suerte. ¿En el puerto? No habrás visto algún altercado por un cofre, ¿verdad? Ah, sí. Uno negro. Muy bonito. Unos guardias grandotes se lo llevaron al palacio. Sucran la calla, Yassip. ¿Qué estás haciendo? Quieren el cofre y se lo pienso conseguir. Entonces se darán cuenta. No atiendes a razones, ¿verdad? Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el palacio de invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella.